Y para todos los grandes cerros de mi querido país, y para ti es el regreso de la provincia de Ribarín. ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, salte, salte! ¡Llegao! 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 ¡ Quiero una cerveza, aunque estoy desesperado, quiero más, pero necesito ahora es una chave. Quiero una cerveza, a un terreno y a otro. Quiero más, pero necesito ahora es una chave. Quiero más, pero necesito ahora es una chave. Quiero más, pero necesito ahora es una chave. Lito recuerdo, ¿no? Lito recuerdo. Cuántas tomateas, papá, la mamá y la mujer necesitan. ¡Lanta! ¡Y la vuelta, mamá! ¡La vuelta, mamá! ¡Y la vuelta, mamá! ¡Atención! 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 ¡Igualdad! ¡Se la vuelta, mamá! ¡Y la vuelta, mamá! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y la vuelta, mamá! ¡Y la vuelta, mamá! Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Me enamoramos de mi sol Me tiene rojo con sus señalos Y me enamoramos A doloridos del corazón Es de dolor, es de dolor Me enamoramos de mi sol Es de dolor, es de dolor con el cielo fuera y las manos arriba las manos arriba fuerte que no se escuchan las manos arriba las manos arriba fuerte que no se escuchan no destacan la nueva roca de allá nacimos y acá le gusta aquí todo suena todo y el grito, el grito, el grito 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 arriba la mano y todos los tontitos tontas 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 Siento bien Siento bien solo para recordar aquel amor que un día me prometió todo y luego me desplazó en la casa de nuestra primera vez que ya no sé vivir y que ya se dio y que ya se dio y que ya se dio y es difícil rosa con su manera de ser si ella me tiene a mi y no la vuelve a ies Mi amor es que va a dar y hay cariños que pueden no quisieran saber y 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 Alguien de la nota que vimos que sí, por tu querer, por tu querer Decía que tienes de tu amor, yo te toqué y no te toqué Te brindaste mi amor Gracias por ver el video